Continuamos juntos aquí en Radio Sol, los barrios, esta sintonía nos indica música maravillosa que como cada miércoles a partir de las 12 llega la cultura, en Cultura eres tú, la cultura llega siempre con Patricio González. ¿Qué tal Patricio? La pasa contigo hermana. Es que te iba a decir que rápido pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando estabas aquí sentado con el anterior programa. Con Marco, sí, sí. Con Marco y Juajo. Y ya estamos aquí a pasar los días rápidamente. Juajo es el de verdad, Juajo es el de yo, no el otro. Hoy viene el tremendo. Hoy viene el tremendo. Es que los dolores me superan hoy. Oye, es que esta primavera está siendo muy mala para dolores, alergias y demás, pero viene tremendo. Y luego encima he sufrido otra vez el ataque de no tener carne mechada, entonces vengo disparatado porque eso a mí me proporciona unas vitaminas que me recupero y me vengan arriba. Te da la energía para hacer el programa. Aquí vamos a hacer un programa reivindicativo donde hay carne mechada, Patricio, además de la buena. Me digo a que sea de la mala, pero yo carne mechada. Ahora mandaremos a nuestro reportero más dicharachero, Alberto, a ver dónde puede encontrar la carne mechada. Por cierto, Manolo estuvo en una mesa, ¿no? Sí, sí, le tocó. Sí, es que lo vi yo en el periódico. Le tocó. Se hizo famoso en la única mesa donde fueron gente a votar. Sí, la verdad es que ya estuvimos hablando de la consulta popular y bajo el porcentaje de participación, tan solo un 13, algo. Bajo no, eso no es bajo. La verdad es que fue bajísimo. Pues sí. No sé si mereció la pena o no el esfuerzo en hacer una consulta popular sobre eso. La verdad es que al pueblo no le ha llegado y no ha habido ninguna respuesta. Se puede hablar de un tanto por ciento, el 67 que ha dicho que sí, el 30 y tanto que ha dicho que no, pero bueno, es sobre el 13%. Claro. O sea, que es que a la mayoría del pueblo de los barrios no le ha interesado el tema. De todas formas, por lo que nosotros hemos hablado con la gente e incluso con grupos políticos, casi todos estos han de acuerdo contigo, con nosotros, en que lo mejor era terminarla. Es que lo otro no es una opción. Y que se pueda utilizar porque puede ser el centro cultural, con el aforo que tiene, esa plaza de toros ya cubierta para todos los días del año, se pueden hacer muchísimas cosas. A mí no me interesa el tema ese, a mí lo que me interesa realmente es con el ambiguo. Los demás da igual. Los demás lo de menos, pero un buen ambiguo con cositas así curiosas, una ópera, pues vale, yo me he hecho mucho whisky, yo no, no, Román. El whisky, te apretó el whisky. No, pero es que no, ahora en serio, no había otra opción. Es que la opción de tirar la cubierta no existe. El que dice, bueno, es que luego hay que mantenerlo y sin cubierta también hay que mantenerlo. Y la opción eso de lo que se le ha hecho tirarlo, esta opción no existe. Es que no, no sé, son opiniones y cada uno, por supuesto, hace de su capa un sallo. Y bueno, la verdad es que no creo que haya sido bueno, incluso para el propio gobierno municipal, esta consulta popular. Aparte de lo que ha supuesto económicamente, que también hay que decirlo. Sí, sí, lo digo por todo, lo digo por todo. Antes de dar paso, ya nos he invitado, amigos, porque además ha estado aquí con nosotros, tengo que decir que para los que no estuvieron, que ellos se lo perdieron una tarde encantadora, la presentación de ese cuento de Patricio con su nieta, con Paula, que fue un momento muy especial. Yo de verdad que me lo pasé muy bien, sobre todo por la carilla de Paula. Uf, está liando a la grande en el colegio. Es que, aparte de que los dibujos son magníficos, hay que decirlo, el cuento, aparte de original, que te lo lees y estás diciendo a ver qué pasa con Jimmy y a ver qué pasa con Manuel, no con el caracol. El caracol, no voy a decir al final, aunque todo el mundo lo sabe, bueno, y los melonsetes de los barrios, que también andan por ahí, ¿no? Y bueno, fue una tarde muy especial, sobre todo ver la carilla de Paula, que allí estuvo, sobre todo su familia, apoyándola y también amigos. Y bueno, que yo recomiendo el cuento, sobre todo para los niños del campo de Gibraltar, porque son los protagonistas, aquí los personajes son de aquí. Y fue una tarde encantadora, te lo digo de verdad. Muchas gracias. Yo encantado porque ya, bueno, estaba muy nerviosa, disfrutó, pero es que luego el lunes la que leí en el colegio fue chica. Me imagino. De hecho, este viernes, a las 12 de la mañana estaré con ella en su colegio, en el Cayetaria. Estuve ayer con la directora, que me llamaron, a ver si podía presentar el viernes, que ellos celebran el Día del Libro allí el viernes. Y a las 12, pues estaremos los dos presentando a sus amigas y amigos el cuento allí en su colegio. Y bueno, ella está loca, está loca de contenta. Con sus amiguillos, pues... Y luego, pues me imagino que vendrá unos cuantos días allí, porque ella dice, mi libro, mi periódico, porque no sé, mi periódico, he salido en mi periódico. Te va a dar de lado. Y bueno, algunas tardes y algunos sábados por la mañana, pues sí estará también allí en la Feria del Libro, que es donde se va a vender el libro. La verdad que fue un rato magnífico y una tarde preciosa. Sí, yo se lo puse, a mí lo que más me gustaba, porque yo estaba muy pendiente, es la mirada de admiración hacia su abuelo cada vez que hablaba, ¿no? La de complicidad, de complicidad. Sí, sí, había una complicidad enorme ahí, que es lo que más me gustó. Yo se lo dije a Isaac y se lo puse ahí en una foto. Digo, esa complicidad que había ahí entre ellos, que parecía que estaban ellos solos, ahí aislados, ¿no? Y bueno, fue una tarde y yo, de verdad, que además los niños, con esta campaña de fomento de la lectura, así encima hay gente que participa, escribe, dibuja y todo, bueno, así pequeñitos, que es como tienen que empezar. Y luego tiene ocho años y lo en serio que se lo tomó, y el acto de presentación, ella estaba muy metida en su papel. Y firmando, ¿eh? Y firmando después el libro. Fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. No me he dejado firma a mí. No, 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 no. Ahí ella ponía para, tal, a mí me dijo para Merchi, Paula. ¡Hala! Y coge el cuento y vete. La verdad que sí, sí, fue muy bonito. Para las ferias del libro tendré que comprarlo. La feria del libro, a partir del sábado, estaremos desde las 12 de la mañana, o las 11, que se inaugura, pues hasta el día 15, 15 de mayo, estaremos en feria del libro, bueno, pues haciendo, ya también tenemos, le comentaba a Román, es que voy a explicar el tema un poquito, porque sí merece la pena. Después de la feria del libro voy a presentar a la MING en la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, de la línea. Su directora se llama Felicidad Rodríguez, nueva. Es nueva, pero no es nueva. Eso no lo he explicado en el Facebook, pero lo voy a explicar aquí para que la gente sepa quién es Felicidad Rodríguez. Era la vicerectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz y ella fundó conmigo el Aula Universitaria del Estrecho. Ya pasa el tiempo y ya forma parte. Hay memoria selectiva, ¿no? No se acuerdan de esta mujer. Yo cuando se lo comentaba a Miguel, Miguel, no sé qué digo, sí, Miguel, esta mujer fue la que con nosotros fundó el Aula del Estrecho. Y es una suerte inmensa tener la hora de directora de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo. Y ha quedado a venir a la Feria del Libro para poner fecha a la presentación. Y le decía a Román que ya también tengo hablado para presentar el libro en Granada, que es donde hay que presentarlo, evidentemente, porque es una historia de Granada. Y será en el Centro de Artes Contemporáneas, Literarias y Científicas. Pertenece al Ayuntamiento de Granada y a través de un exconsejal andalusista de Granada, que es mi amigo Jesús Valenzuela, y al día siguiente lo haremos en Guadín, ¿no? Que también es un sitio precioso para hacer estas cositas. Es que este libro, decía Román, es magnífico. Yo me enganché hasta que no terminé de leerlo. No paré, se lo dije a Izacón. Digo, me encantó por tantas historias mezcladas, porque ahí tienen de todo, ¿no? Y al final no lo voy a decir, porque es sorprendente, pero que a mí me encantó. Es que cuando a mí un libro me engancha, yo hasta que no termino, no paro. Y lo recomendé desde aquí, y aquí lo recomendamos todo, pero con este libro... Bueno, tú tienes ya muchos libros, pero con este va a pegar fuerte, Patricio. No, no va mal de venta, no me quejo en absoluto. Es que a mí me encantó, y los otros también. Pero este tiene algo especial. No, es diferente. El otro ha sido un tema morisco, 100%, y este no. Esto es la búsqueda de la identidad, la búsqueda de la herencia cultural de una persona. Por eso nos toca de cerca, a nosotros también. Es lo que a uno le hubiese gustado, y este gran ahí no morisco que tenemos aquí al lado, pues me imagino que le hubiera gustado ser el Javier, ¿no? Bueno, el nombre también, ¿no? Invita, invita. Pero la verdad que, bueno, yo encantado de estar en tu programa. De Patricio, de Patricio. Bueno, Román López de la Serna. Escritor, morisco y flamenco holandés. Antes que me aporto... Lo de morisco, la verdad que me queda, vamos, como tú, la misma impresión he tenido, ¿no? Que ha sido un libro que es empezar y terminarlo de una sentada. Y además que yo quiero más, quiero más de... A mí me faltó, me faltó ahí algunas historias. Bueno, pues ya está, en el siguiente libro volar... Eso es bueno, que te quedes así. Es que no voy a decir en qué parte, porque para el que no lo haya leído no voy a estar yo destripando la historia. Pero hay una parte, una resistencia y todo eso, y unas cartas, pues, que yo me quedé con ganas de más, de decir, pero qué más, qué más, ¿no? O sea, te enteras de lo que ocurre, pero todavía yo quería más. Y eso a ti te pasó igual, ¿verdad, Román? Sí, me pasó exactamente igual. Yo tampoco quiero destripar el libro, porque merece ser comprado y ser leído, ¿no? Pero también hay una cosa que me gustó mucho, ¿no? Que es el libro de crónicas granadinas de Carlos Cano, que hay un apunte ahí, ¿no? Y todavía yo recuerdo... Bueno, lo que me han contado es que cuando Isabel y Fernando toman la ciudad de Granada, ellos esperaban tres cañonazos, ¿no?, para decir ya que Granada se había rendido, ¿no? Y ellos estaban rezando en latín y se escuchaba el alá, el... El luz al quebar. Exactamente. El luz al quebar. Y eso tuvo que ser una controversia porque yo creo que se quedarían un poco ellos haciendo la misa en latín y los otros haciendo... Y cuando las campanas de Granada, la campana de la vela, porque ya pusieron una campana para que no se escuchara ese, como decías... El muecín llamando a oración y cosas de eso. Exactamente. De hecho, los tres cañonazos... Que es una de las cosas que siempre no me ha gustado de mi tierra, de mi Granada, ¿no? La toma es del 2 de enero, que se hace referencia a la toma de Granada, ¿no? Y sale ese alcalde con ese pendón y en vez de tres cañonazos lo que dices es tres veces granadinos, ¿no? Como la victoria, la conquista ha sido nuestra, ¿no? Para todos los musulmanes que viven allí, por supuesto, es como una ofensa, ¿no? De... Había muchos partidos que querían quitar el día de la toma, ¿no? Y en Almería igual, también. En Almería hay un acto parecido y también quieren quitarlo. Que efectivamente es una ofensa. No a los musulmanes. Es una ofensa al ándalus. Recrean, efectivamente, recrean como en la toma. Y entonces, la verdad que a mí esas fiestas nunca me han gustado porque siempre ha estado lleno de mucha polémica. Pues fueron 600 años de historia nazarí, ¿no? Que nos dejaron un legado impresionante, ¿no? Y, bueno, los cristianos, como digo, el rey Fernando a base de tributos y a base... Fue desangrando Granada y no respetó luego... Isabel traicionó mucho, ¿no? Porque es como dice... Y es verdad lo que dice mi amigo Patricio, ¿no? Que también le agradezco que me haya invitado a su programa, ¿no? Que, digamos, Isabel engañó muchísimo a los musulmanes. Entonces, ella primero dijo que iba a respetar todas sus tradiciones y cuando entró, vamos, ni una respetó, ¿no? Pero, bueno, en la historia, ¿no? No, no, en la historia en todos los sentidos. Siempre hace igual. No, no... Yo es que no me gusta utilizar en ese caso el término musulmán, ¿no? Sino el término andalusí. Andalusí. Es que no podemos hablar de cristianos, de judíos o de musulmanes. En todo caso eran granainos, eran granainos y de cada uno de una religión. Pero todos han sufrido el engaño. Te estaba contando el trabajo que estoy también haciendo sobre la venta de Gibraltar a los judíos sefardíes cordobeses. Entonces, no es un engaño, fue un robo del duque de Medina Sidonia, un robo descarado, ¿no? Se lo vendió y a los dos años se lo volvió a quitar, ¿no? Entonces, el tratamiento... Yo recuerdo que estuve en el acto de Gibraltar, en un acto que se hizo en donde el actual duque de Medina Sidonia, ese del follón que ha habido ahí cuando la herencia, ese, estuvo allí y en un pliego allí, en el Cervantes, pues pidió disculpas a la colonia judía, ¿no? Y un simpático, el presidente de la colonia judía de Gibraltar, dijo que era la primera vez en la vida que a un judío le pedían perdón, ¿no? Pero, hombre, eso es una cosa así. Llevaba razón el hombre. Curiosamente, curiosamente venía, en representación de los sefardíes, venía el presidente de la comunidad judía de España, que venía el hombre de Madrid, pero que no era de Madrid, era de Tetuán. Y está totalmente enraizado con esa historia, pertenece a los descendientes. Siempre han sido engañados. En la otra historia, en la de Atul, hay un momento en que ya, una vez que han pasado el vos regreses y que se crea la república de Sal en la Nueva, le ofrecen al rey de España darle esa república a cambio de que le deje volver a su tierra. O sea, eso es una señal de amor a su tierra. Y el rey no se lo aceptó, ¿no? O sea, pero que a estas alturas de la historia y de los engaños de la historia, aquí nunca el tema de la expulsión de los moriscos, nunca el tema del reino nazarí, nunca, fue un tema religioso, fue un tema político. No, sí, sí. Un tema político, un tema de envidia. Es como cuando llega la guerra y empieza a que los vecinos, que uno es republicano y el otro empiezan a odiarse entre ellos, ¿no? Entonces, por lo que fuera... Y a denunciarse entre ellos. Por lo que fuera, el morisco tenía su profesión, había incluso médicos, y empezaron a haber muchas envidias, muchos chivatazos a la Inquisición. Ya ves, a mí me dicen muchas veces, es que Almanzor fue un asesino. Imagínate el cardenal Cisnero. Imagínate el cardenal Cisnero, ¿no? Si Almanzor fue... Y estamos hablando de épocas en las que la lucha era diferente, ¿no? El sentido era diferente. Cuando los templarios van a Jerusalén, van a matar también, ¿no? Pues a mí, entre mi pueblo que es especial, me han puesto algunas críticas, ¿no? De esas, de que le puse un monumento a un asesino, que era Almanzor, ¿no? Que es un asesireño, por otro lado, ¿no? Y yo, a los que me lo han hecho, le intento explicar que ese era otro concepto, era otro momento de la historia. Y que para asesinos estaban también los templarios, y estaban también en la Inquisición los reyes católicos. Pero que eso hay que verlo desde otro punto de vista. Pero en el caso de lo que fue la expulsión de los moriscos y el asesinato de muchos de ellos, fue por temas de envidia, de envidia siempre, ¿eh? Había sitios como el mismo Don Nacho, que fue el último de la expulsión, en el que la gente no se podía imaginar que en la vida llegaría eso, porque aquello era un pueblo tranquilo, pero fueron los mismos vecinos los que los delataron, ¿no? Y esa es la historia nuestra, y esa es la historia que hoy, se sigue pidiendo y que además sigue siendo injusta, ¿no? Porque ahora, el año pasado, pues el rey va y concede la prerrogativa a los sefardíes de que puedan tener la doble nacionalidad. Y no se la dan a los moriscos. Cuando las circunstancias son las mismas. Entonces, entre los motivos por los que no se la dan, es porque no han conservado las... ¿Ha ido alguien a enterarse de las tradiciones? Pero si están en Tetuán, en la Medina, están las llaves y están las bisagras, es decir, si son granainos, si son sevillanos, si la gente mayor de Tetuán habla, no castellano, porque allí no tenemos por qué hablar castellano, porque lo que se habla es andaluz, ¿eh? Y siguen hablando andaluz, tanto los marroquíes musulmanes como la colonia que queda de judíos, porque no sé por qué, circunstancias un poquito los judíos que quedan en Tetuán, tienen su propia sinagoga, restaurada por la Junta de Andalucía. Por cierto, que a la directora general del Legal Andalucía también la han detenido. Ya nos hemos cargado hasta el Legal Andalucía. ¿Ah, sí? Sí, sí, hasta eso. Es que me he acordado ahora porque la Junta de Andalucía también restauró la sinagoga. Es curioso cómo esa gente, yo he estado hablando con ellos, el acento tan precioso que tiene, es un acento sevillano, no granaino, sevillano. Es curioso, ¿no?, con el seseo y gaditano. Y, bueno, estos patrimonios, bueno, pues, según dice el gobierno, no presentan el conservar la tradición y el acercamiento. Y, sin embargo, dicen que los judíos sefardísis porque conservan parte del idioma, que sí está muy bien, además, ¿no?, porque es un español del medievo. Pero, vamos, el morisco lo conserva el español de hoy, del siglo XXI. Exactamente igual. Pero es que ha dicho, Román, algo muy importante en estas fiestas que quieren conmemorar la toma de la ciudad y todo. Ahí no se celebra nunca y se olvida el importante legado que ellos nos han dejado en todos los niveles, no solo en arquitectura, sino también en cultura, en costumbres, en idiomas, en todo. Y eso ya parece como que lo quieren, quieren que olvidemos a lo mejor nuestros orígenes y nuestras raíces, ¿no? Siempre hay gente para recordarlo. Pero a mí también me parece que es una falta de respeto. Fiestas así como esta y es normal que haya gente que las quiera quitar. Y lo de los sefardíes, estuve viendo yo un documental en el que tienes toda la razón del mundo, así que conservan el idioma allí también. Sí, sí. En Tetuán, gracias a Patricio, hemos conocido todo lo que hay allí y yo creo que conservan cosas que aquí hemos perdido. Y ellos son los que ahora, los tesoreros de esas costumbres, esas palabras que están ahora al otro lado de esa calle de agua. Y ellos la están guardando y se nos está olvidando. O algunos quieren que se olvide, ¿eh? No, esto es una… Mira, yo no voy a… A ver si es mala intención o no es mala intención. En el caso que tú comentas, sí, mira, pero ayer yo paso por la oficina de la coordinación del Estado en el campo de Gibraltar. Mira, iba en coche y no estaba lloviendo mucho y no pude parar para hacer una foto. Mira, la bandera andaluza, vieja, totalmente raída, rota, en la administración del Estado, ¿eh? En el campo de Gibraltar. Y a mí que no me hablen después de guerra de banderas, ¿eh? Porque si puedo, hoy cuando terminemos voy a hacer una foto de eso. Me parece de vergüenza, ¿no? Que luego no me hablen de banderas, de la guerra de banderas y esas cosas. Porque hay una bandera que es la blanca y verde, que tiene mucho que ver con los nazaríes, que tiene mucho que ver, que enlaza con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que parece que se quiere olvidar, ¿no? De hecho, si ves tú como los orígenes de estas historias, no sé si estáis siguiendo una serie que se llama The Tyrant, de Tirano, una serie del plus. Claro, que yo no tengo. Es un país ficticio, ¿no? Pero es un país ficticio que podía ser perfectamente Irak o podía ser perfectamente Afganistán, ¿no? La bandera es la blanca y verde, es curioso. La blanca y verde. La blanca y verde con el triángulo independentista, pero con la blanca y verde. Esa es la bandera, ¿eh? La infantil la hizo verde por el islán y blanco por los almohades, ¿no? Y luego puso el escudo de Cádiz, ¿no? Pero vamos, siempre, bueno, la historia siempre hay que respetarla, como digo yo, ¿no? Es que yo estoy buscando la Wikipedia, entre otras cosas, por si a alguien le interesa. No, 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 vamos, nosotros la Wikipedia no, 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 Wikipedia no, pero aquí tenemos una Wikipedia andante que es Patricio, pero para que no sepa de Almanzor, que te lo pone claramente y todo el mundo consulta aquí. Almanzor fue el que inventó el cine. Es verdad, el cine Almanzor. Qué bueno recuerdo, qué bueno recuerdo de cuando yo era chica a, ¿cómo se llama? El matinete, el matinal. Sí, sí, el matinal. Y pone que nació en una alquería, en las afueras de Algeciras. Sí, en la Cora, en la Cora. La Cora, digamos que es la comarca, en la comarca, viene a ser lo que era la zona de Torre Guadiaro, que por eso la confundió con Torros, Málaga, mucho, mucho… Sí, sí, pone Torros, Algeciras. Pero es Torre Guadiaro, que es la Cora, la comarca, y es ahí donde nació Almanzor, que fíjate lo que tiene que ver, como todo tiene que ver en la historia, cuando yo te hablo de los moriscos que se van al Baurregrés en Atul y cruzan y se meten en una rabasa que había construido Almanzor. O sea, que todo lo que hay allí viene de aquí y no al revés, Almanzor lo había construido, pero Almanzor lo había nacido allí, había nacido en Algeciras. En Algeciras lo pone, y lo de la bandera, es verdad, pone que la primera referencia escrita a la bandera de Andalucía, vamos, similar a la que tenemos hoy, es la famosa del reinado de Al-Mutasim, de la taifa de Almería del año 1051 de nuestra era. Dice, no obstante, aquella era una enseña de una taifa muy localizada geográficamente, por lo que no se puede considerar como una bandera para toda Andalucía. Y dice que, como bien dice Román, que Blas Infante ondeó una enseña verde color del Islam junto a otra blanca para celebrar la victoria. O sea, que es que, para que vean que todo lo que tenemos en Andalucía está unido, quieran o no quieran, les guste o no les guste. Sí, pero con el paso del tiempo eso se va perdiendo, ¿no? Yo, hombre, yo tampoco estoy en la tontería, ¿no?, de cambiarse hasta los nombres, como estoy viendo algunos, de la excesión del Partido Andalucista, que están montando algunos partidos de índole andalucista, algún partido emergente en el también Andalucía, pero desgraciadamente se están montando mal, ¿no? Pues hay cuatro, ya han salido cuatro. Esto es lo que no puede ser, ¿no? Entonces he visto que algunos amigos míos se han cambiado hasta el nombre, se lo han puesto árabe. Ah, sí. Y eso me parece una barbaridad, ¿eh? Me parece una barbaridad. O sea, y ya lo he visto... Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? No, pues claro, es que a mí me ha preguntado, yo diría, no, yo tontería en las mínimas. A mí me encanta el andalucismo, me encanta, pero tontería en las mínimas. Si así nos vamos a presentar a la gente, le vamos a dar miedo. Hombre. Y más con lo que hay y con lo que tenemos encima, ¿no? Vamos a salir corriendo. Vamos a salir corriendo, vamos. Porque, vamos, Yusuf Andalucía, manda huevo. Así se llama uno, ¿sí? No, pero cuando antes de entrar, bueno, cuando antes de entrar los reyes católicos ya había cristianos viviendo en Granada. Eso también, porque claro, fueron, me parece, un cuento año de asedio en Santa Fe. Le dieron tiempo a... Pues, hasta preparar los pasteles esos de Santa Fe tan buenos. Los piononos. Los piononos, eso. Qué bueno. Fueron muchos años en que... Hasta preparar la fórmula completa. Una vez que la prepararon, la perdieron Santa Fe. Pero que fueron muchos años en los cuales muchos cristianos fueron comprando propiedades en Granada. Porque eso también me llama mucho la atención. Ahora tú te vas por la alcaicería, por lo que es el campo del príncipe. Y en el campo del príncipe casi todos los locales que se le han quedado son gente que son judíos. Y artesanos. Artesanos y por todo lo que es la alcaicería, todas son teterías marroquíes y bazares, ¿no? Es decir, parece que está volviendo otro vez el... Pues no, no hace falta de Granada, en el cielo lo matan en el rinconcillo. No, en el cielo ya mismo. Este sábado, este sábado se inaugura. ¿El qué? El Bar Turía, lo que era sin nombre. Sí. Es un bar marroquí que está muy bien montado. La verdad es que le han hecho un trabajo fantástico. Y, bueno, va a tener tapeo normal de chiringuito de playa, pero va a tener comida marroquí y mucho té. Y le tengo a 10 metros de mi casa, o sea, que he podido ir en pijama. Perfectamente. Vaya, pues mira, te vienes estupendamente. Además, como preparan el té yo. No, hombre, además le han dado un cambio muy bonito. Sí, la verdad que es un gran cambio. Yo al principio me equivoqué, porque me ponían Bar Turía. Y pensé, esto es una Turía. No, pero no es Turía, es Turía. Es un nombre árabe. Y digo, ah, me he equivocado. Para que veas un acento lo que cambia. Sí, sí, sí. Las palabras. Turía. No, hombre, la historia de Andalucía. Yo, en el caso de este del Montarruí, me voy a decir que ojalá fuese mi... Que fue mi historia, pero ojalá sí que lo hubiese sido, ¿no? Porque es una historia que a mí me atrae. Sobre todo en la parte esa del Montarruí, la guerra de África, del crimen. Esa es una parte que también, por lo que sea, también ha habido un interés enorme en taparlo. O sea, es un tema que hace 100 años, que no hace más, que no llega todavía a 100 años. Fue en 1921 y todavía no hemos llegado a los 100 años. Es una gran desconocida de la historia de España. Es verdad. Precisamente por el fracaso tan tremendo que supuso aquello, ¿no? Y por lo mal hecho que estuvo. Pero que es una parte importante de nuestra historia. Y Alamín, pues sí tendrá a lo mejor una segunda parte. No lo sé. Porque ahora mismo le decía a Román que acabo de terminar ya y está en fase de lectura de Isaac Kuhn. Los cuentos de la luna mora, ¿no? Ah, tan esperado. Y son en total más de 60 cuentos, ¿no? Igual. Pero mucho relacionado con Granada. Yo no sé por qué, estoy hablando de la luna mora, porque yo he intentado los cuentos que siempre esté presente un gato y siempre esté presente la luna de Detuan, que esa es la que te embruja, ¿no? Esa que una vez que el Moacín llama al rezo y oscurece, yo no sé qué pasa con esa luna que embruja a todo el mundo. Y entonces se escuchan los gatos, vamos ya, por la Medina y eso pasa en Granada, que es la ciudad de los gatos. Sí, sí, sí. O sea, al final, bueno. Por eso me gusta tanto. Cuento yo, en uno de ellos me he inventado una historia de por qué, por qué entraron, vinieron los árabes a España. Y es una puerta en Toledo, que siempre estaba cerrada, y aunque el día que se abriese esa puerta, se perdería Toledo y se perdería. Y a partir de ahí viene una historia que te cuento. Qué guay. Ahora me quedo ya aquí con la gana de conocer la historia. La cantidad de proyectos que tiene este hombre. Muchísimo. Pero lo que te iba a decir antes, en el libro, en esa batalla, allí los pobres aguantando. Es que no quiero contar, claro, del libro, porque la gente tiene que comprarlo y leerlo. Pero hay una serie, el Ministerio del Tiempo, que a mí me encanta, la primera, que echaron los de los últimos de Filipinas. Y cómo estaban ahí aguantando los pobres y cómo estaban también, en parte, engañados por el capitán que dirige aquello. La guerra había terminado y ellos allí aguantando y qué poquito se salvaron. Aquí, ya te digo que no quiero contar la historia, pero puede ser también homenaje a estos pobres soldados que estaban allí, lejos de su casa, aguantando en guerras que ni siquiera eran suyas. Y un protectorado que ni siquiera era protectorado. Porque en España siempre ha vendido el protectorado español y nunca lo ha sido. Ha sido un subprotectorado del francés. Sí, eso lo leí yo por lo de la conferencia de Algeciras. Exacto, eso es un subprotectorado del francés. Nosotros no hemos tenido un protectorado español, ¿no? Por eso te digo que eran guerras que ni siquiera eran suyas y estaban los pobres allí aguantando y después para... Bueno, que no, digo nada, que lean el libro. Porque es que además está muy bien contado. Además es historia, oye. Sí, sí, una parte de ficción y una parte de historia. Y eso siempre es bueno saber lo que nos toca en cerca. Yiguren, Yiguren, Arruí, todas esas cosas son... Eso es historia, historia que no se conoce, ¿no? Que no se conoce. Hasta el nombre de Yiguren, ¿qué pinta ese nombre vasco ahí? No, por quizás conocido. No, 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 no. Pero que es curioso de dónde viene el nombre, ¿no? O sea, que es como aquí, ¿no? Aquí cuando llegamos al Parque El Centenario y está el búnker y esas cosas y ahí hay un fuerte, que es el fuerte de... ¿Por qué se llama San García? ¿Sabéis por qué se llama San García? Yo no. Porque el capitán que defendió el fuerte, el fuerte era de un pueblo, no sé si era de Santander o de Asturias, cuyo patrón era San García. Anda. Y le llamó San García. Y entonces no tenemos nada que ver con San García, sino porque el capitán que defendía el fuerte, el patrón de su pueblo era San García, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Te vienen... Todos los días aprendemos algo así, ¿eh? Sí, sí. Me lo han preguntado. Bueno, es que una vez me lo preguntaron eso cuando yo di un pregón de la velada de San García y yo me inventé una historia. Porque no tenía nada que contar de San García, que entonces, si ahora es nueva, antes era mucho más nueva, hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué historia puedes tú contar sobre una velada, no? De una barriada que es nueva. Bueno, entonces, pues, se me inventó una historia que eran las cadenas y los fantasmas que había en la playa del Chorruelo, ¿no? Y la gente se creía que era la historia de San García. Y no tenía nada que ver, era una papa. Y que un té va a salir del paso. Bueno, Román, que estoy hablando yo nada más. Sí, no, no, no. Es que, vamos, es que sí. Yo no me diría. Es que hoy, ya te digo, cuando te pones a contar cosas, que además yo siempre digo que Inter es nuestro, porque además muchas anécdotas, muchas cosas que aprendemos. Yo tengo que decir también que, bueno, te conocimos gracias a Patricio, que te trajo aquí. Y gracias también a él, pues, esos audiovisuales que haces maravillosos, con esas canciones, esas imágenes que nos deja todo. Bueno, algunos hasta nos transportan a otro mundo, ¿no? Eso es un tema que a mí me gustaría. ¿Cómo se te ocurre eso? No uno en concreto, sino la idea. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento del día o de la noche tú estás tranquilo? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que se te ocurre? No, yo más bien por la noche. Sí, pero tú dices, bueno, voy a empezar a hacer… ¿Por qué? ¿Por qué vas a empezar a hacer lo que sea? El de Lorca, por ejemplo. ¿Por qué lo pensaste? ¿Cómo te vino eso a la cabeza? Es como hacer un resumen con música, pero que de alguna manera la música vaya al compás con la imagen, ¿no? Y que dé un sentido a lo visual, a lo que tú estás viendo y que la música vaya al compás a lo que es el compás de las imágenes, ¿no? No sé. ¿Pero qué momento de inspiración te tiene que coger a ti el cuerpo para que tú hagas eso y no otra cosa? Porque a ti el tema Granada es el tema más tuyo, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues eso, cuéntame. Tú eres granadino, pero tú te viniste aquí a la capital del campo de Gibraltar, ¿cuándo? Pues yo vine en el 86. O sea, que tú eres más, es sireño. Vamos, hombre, vamos a decir que hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar, vamos. Lo que pasa es que yo nací donde nació Alboadir, ¿no? Que nací en el Albaicín. Ah, nacimos vacilándonos aquí. En el Albaicín. Y nosotros nacimos donde nació Almanzor, vamos, ¿eh? No, hombre. Albaicín fue el que perdió, Almanzor fue el que ganó. No, Albaicín vivía en lo que era el Albaicín y su tío vivía en la Alhambra, ¿no? Bueno, luego ya fue, que era el Sagal. El Sagal que también le dio caña a los Reyes Católicos, ¿no? Más fuerte le tiene que haber dado. Pero bueno, más fuerte le tiene que haber dado. Pero que, bueno, que como iba diciendo, yo la verdad que hablé con Merchi porque cuando tenía La Peña, que fue un proyecto muy bonito y me llevó lo mejor, ¿no? Aunque no se ha podido seguir con la Peña Flamenca, ¿no? Pero la verdad que me llevó lo mejor de seis meses, ¿no? Y desde aquí agradecer a todos los clientes que han estado allí disfrutando del flamenco, disfrutando de fiestas muy bonitas que hemos tenido allí, ¿no? Y agradecerlo de corazón, ¿no? A todo el mundo que me ha respaldado. Pero últimamente no fue viable el proyecto y, como digo, me quedo con lo mejor y con lo… Y entonces yo recuerdo un día que me llama el guitarrista que tenía que venir a tocar el sábado y me dice Mira, Román, que no puedo ir, que es que me ha ocurrido esto y no puedo ir. Y ahora digo yo, ¿y a dónde saco yo un guitarrista? Y escuchando yo, anteriormente había escuchado yo a un muchacho que se ponía en la calle Ancha. En la calle Ancha, lo hemos conocido. José Carlos Torres, y lo escucho tocar y digo, ¿cómo tocas este niño? Genial. Este niño virtuoso de la guitarra, que le digo, mira, ¿tú sabes acompañar a cantadores? Se pone, yo acompaño, te bailo, te… Y de la… que estaba viendo en la calle con su… Vente pa' acá, vente. Y bueno, cuando yo conozco la historia de este muchacho que ahora mismo está en lo que es el circo flamenco, está en Granada, y va a venir aquí, lo que pasa es que sus compromisos y su agenda no se lo han permitido, ¿no? Pero bueno, él se pone… Él todos los días practica ocho horas en la guitarra. A mí me tocó entre dos aguas y yo me quedé alucinado de cómo toca este muchacho. Yo lo vi en lo de Algeciras, ¿suena a Paco? Sí, que nos encontramos. Allí nos encontramos. Nos encontramos. Es que tenemos que decir… A Paco sonó poco. Bueno, sonó muy poco a Paco. Cuando dice Roma que nosotros hablamos, es que ahora ya lo podemos decir, porque la peña no está. Pero es un proyecto que debes mantener ahí para más adelante, ¿eh? No, no, por eso es que sigo… Voy a seguir con… A ver, el proyecto es que José Carlos hizo un… Bueno, se dedicó a ir por toda la Zambra de Granada. Se fue metiendo en toda la historia de la Zambra y sacó a reducir el flamenco de allí de Granada de la Zambra, que se llama Raíces y Duendes, que es una virguería de documental, ¿no? Y entonces, él ya quiso hacer algo aquí con los pocos que quedaban, con Flores de Garitán, ¿no? Con entrevistó, ¿no? Pero no llegó a… Y él quiere hacer algo a Paco Lucía recorriendo, contando en su historia, ¿no? Pero lo bueno de él es que va a tocarla y yo creo que… No sé si Manuel Andrade, que está metido también en… Salvador Andrade. Salvador Andrade. Perdón, Salvador Andrade está metido en ese proyecto, ¿no? Que sería un proyecto precioso, ¿no? De hacer un audiovisual contando todas las rutas de Paco, ¿no? Es que lo que te va a decir, Patricio, es que como ahora mismo, ahora mismo no se puede hacer… Román y yo hablamos una vez de hacer algo especial para ti. Sí. Algo especial para ti, una sorpresa, allí en La Peña. Hombre, si yo llego a saber yo, yo lo hubiese cantado. No, y lo llevamos hablando de hacer algo muy especial. Yo a Román no le he preguntado nada del tema de la Zambra, porque sé que lo va a volver a coger de una u otra manera, lo va a volver a coger, ¿no? Sí, seguro que sí. Porque no está hablando de… Él habla como un profesional de la hostelería que es, pero también habla como un flamencólogo que es, porque él no ha ido en la parte… En esos seis meses que él dice, él no ha ido a la parte literaria, digamos. Él del tirón se ha ido a lo que él le tira, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, hasta un cégell que es flamenco puro. Lo tengo yo en Estrechando, vamos, lo tengo en la revista, ¿no? Que es flamenco puro. Entonces, yo estoy convencido de que él va a recuperar ese proyecto y será en otro lado, pero donde la ciudad estará donde estés tú. Esa es una frase, ¿no? Sí, pero es que nosotros… Y donde sea, ¿no? Puede ser en Agencia, puede ser en los barrios o puede ser Granada, pero serás tú, ciudad y serás tú, donde esté tu corazón. Pero que nosotros lo que queríamos haber hecho es eso, mezclar lo audiovisual, lo literario, los sentimientos de cada uno. Él sabe que yo, en parte, volví a escribir por ti y lo que le mandé fue el poema de Federico García Lorca, que ese está ahí escondido. Bueno, lo leeré. No, irá en el próximo número de… Por cierto, vamos a invitarlo también a que venga el martes, ¿no? A leer, ¿eh? A Croissant, a las seis de la tarde, que la lectura van a hacer Estrechando. Estamos Miguel, Merch y yo, también tú también. Y llamaremos a María, vamos a leer, vamos a leer todos los que hacemos Estrechando y vamos a leer, ¿vale? Yo voy a empezar a llamarlo a partir… Es que eso se me ocurrió sobre la marcha. Claro, no, pero aquí lo que le mandé el poema… Si quiero que no siga porque me da vergüenza, ¿vale? Estoy cortándote porque me da vergüenza, a mí no me gustan esas cosas. No, si no era eso, era que yo le dije que era el único poema que había escrito, que no creo que haya ninguno más, porque la poesía a mí como que no me va. Él dijo que era un poema muy bonito y dijo que quería hacer un audiovisual, pero presentarlo en eso que íbamos a hacer para ti. Como, en parte, yo darte las gracias porque he vuelto a escribir, mejor o peor, pero he vuelto a escribir. Muy mal, muy mal, muy mal. Muy fatal. Y entonces él se brindó para hacer un audiovisual bonito con música, con imágenes y con el poema. No se puede hacer, ¿no quiere decir que no se puede hacer algún día? Por supuesto, eso es lo que recupero y digo eso. Eso está aparcado, eso está aparcado. Pero estábamos nosotros, que no estábamos nosotros por detrás ahí haciendo, no, no, estábamos hablando de lo que queríamos hacer. No, estábais por detrás, estábais por detrás. Hombre, por supuesto, no te lo íbamos a decir. Os he cogido en fregantes. Y era algo que algún día haremos ese proyecto que era, ahora ya, bueno, le daremos otra sorpresa por ahí a Patricio, pero que aquello iba a ser especial para ti. Tú sabes que yo me entero, antes de la sorpresa yo empiezo a llamarlo y... Pues no, sorpresa. Pero de esto no te habías enterado. Sí, lo sabía perfectamente. Claro, claro, lo sabía porque lo sabe todo. Lo sabía perfectamente porque ya me lo han comentado. Pero que queríamos haber hecho algo especial. Había un... Bueno, y sigue... Claro, no sabía nada, ¿eh? Sigue ese proyecto con mucho cariño entre Merti y yo y, bueno, eso quedaría aparcado. Que iba a entrar más gente, ¿eh? Era hacer cosas especiales, cada uno, como viera oportuno, cada cual en lo que escribe o lo que hace. Entonces, yo pensé que ese poema quedaría mucho mejor de la mano de Román con un audiovisual. Y, claro, le dije primero, se le gustaba. Me dijo que le había gustado mucho. Muchísimo, muchísimo. Y porque ahí está Federico y ahí está Granada y, bueno, pero que ya lo haremos. Bueno, de ahora en adelante lo llamaremos Alamín. Porque eso es una historia que podría haber sido perfectamente la suya, ¿eh? Pues sí. Porque además, yo no he visto una persona... Es que le pasa como a Javier, ¿no? O sea, un tío que ame tanta Granada, ¿no? A mí, mira, que a mí Granada me encanta. A mí es una ciudad mágica. Pero el amor con el que Román habla de Granada, en gente, llevan a Esciras desde la 86. Pero su Granada, es que eso, es que tu ciudad, tu trabajo está donde está tu corazón. Y eso es así. Y eso no lo puede cambiar nadie, ¿no? A estas alturas. Entonces, de ahora en adelante será Alamín de la Sede. Pues nada, a partir de ahora, ya sabes, te lo puedes cambiar el nombre en Facebook, que ya te pones el nombre. Pero que es verdad que Granada, yo la primera vez que fui y era pequeña, pues tengo mis tíos allí. Granada, no tengas miedo de que el mundo sea tan grande. Pero es que yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación. Cuando leí el libro lo dije. Él, el protagonista, es esa sensación de que ya lo has vivido, de que has estado. Esa fue la sensación que yo, la primera vez que fui a Granada. Y la segunda, que el tiempo se detenía en las calles. En algunas calles el tiempo se detiene. Y yo iba pasando y me encontraba como en otro mundo. Es que es una sensación tan difícil de explicar. Eso solo lo es. Yo he dicho que en España, de lo que conozco, vosotros conoceréis mucho más. Tengo dos ciudades mágicas, que es Granada y Santiago de Compostela. Pero a Granada no se le puede comparar con ninguna del mundo. Es una sensación, un sentimiento que no se puede explicar cuando vas por las calles. Vamos a rebasar los dos millones de turismos en la Alhambra. No es la Alhambra. Mira, yo la última vez que estuve en Granada fue tres días antes de presentar a la min aquí. Dos millones al año. Y me cogí un sitio cerquita de donde era el concierto, homenaje a Carlos Cano. Que no fuiste. Era el monasterio de los Basilios. El hotel que era el monasterio de los Basilios. Que habían sido, son, no recuerdo qué orden religiosa la que se la había alquilado, vamos. O se la vendió. Porque al lado estaba el colegio, San José de Calazán. Era el colegio. Y tú llegas allí. Y bueno, lo encontramos bien. Por cierto, baratísimo, es decir, todas las cosas, ¿no? 55 euros la noche del hotel, ¿no? Y entonces, ayuno incluido. Y tú llegas a la puerta del monasterio de los Basilios, que es un monasterio del hotel, ¿no? Pero es que la puerta lateral era la puerta de la iglesia de San José de Calazán. Y como estaba abierta, antes de entrar, digo yo, no sé, también tengo creencia en mi de eso. Y entro en la iglesia, ¿no? Y me encuentro dos pasos. Mira, estaba allí, era la víspera de, qué cosa más impresionante, ¿no? Y como me sale un cura, le ocurre a usted algo, digo, no, es que estoy maravillado. Dice, pues venga, se usted para acá. Y empieza ese cura a explicarme todo lo del paso, de maravilla, ¿no? Y digo, bueno, luego nos metemos en el hotel. El hotel tiene un claustro. Que es otro mundo, ¿no? Que es otro mundo, que no oyes nada. O sea, eso, las campanas. Oyes las campanas de la misma iglesia, ¿no? Y a partir de ahí nada más, ¿no? Y luego tú sales, dejas las cosas y te vas al centro. Y te metes en la caicería y te metes en esos sitios. Claro, porque eso está por la Gran Vía, ¿no? No, eso está una vez cruzado el río. Está muy cerquita de la Gran Vía, pero cruzado el río nada más. Está el Palacio de Congresos y el Hotel Este, que es un colegio además. Sí, sí, sí. Es que hay otro clóset. Está en la Gran Vía, que también es precioso, también tiene una ermita. No, este no es un ermita. Este no es una ermita, es una iglesia grande además. Sí, sí. Y había un bautizo y había de todo allí en la iglesia. Y los pasos allí puestos y digo, esto es fantástico, vamos. Y eso ya se huele, se está, te vas al centro. El centro de Granada es una cosa bárbara, bárbara en todos los sentidos, ¿no? Y eso es lo que se siente. Por eso digo yo que Román podía ser perfectamente al Amín. Porque es que si uno siente eso cuando llega a Granada, imagínate este hombre que está todo el santo día hablando de Granada, ¿no? Y de lo que echa de menos Granada y cómo se sabe la historia de Granada de verdad. Y cómo él habla y dice, no dice Granadí, no dice los nazarí. Porque allí no dicen Granadí, no dicen nazarí. Oye, todo es los nazarí. Tú estás escuchando un partido de fútbol, lo vas a verlo y dices, ahora en el Estadio Nazarí. Esto lo he escuchado yo en Cana Cruz. Y yo también, y yo. En el Estadio Nazarí. Sí. Es una cosa impresionante. Por ejemplo, allí está la Plaza Leatal. Granada, es decir, hay muchos nombres del campo del príncipe, ¿no? Y ellos mantienen su historia, ¿no? Yo no reniegué. No, es que no es que mantenga su historia, es que es la historia. La historia de… Ojo, que en Andaluz es Granada, ¿eh? Y ellos dicen el reino de Granada, o no, Granada llegaba hasta cerca de Manilua. Y en la primera república ya fue cuando se dividió y se dijo Andalucía Alta y Andalucía Baja. Es decir, hasta no hace poco Andalucía estaba partiendo. Lo que pasa es que siempre Granada dejaban el reino de Granada. Hasta que ya cuando ya se hizo lo que fue Andalucía y fueron las nueve provincias, no, las ocho provincias. Las nueve, las nueve, las nueve. No, no, ha dicho bien, ha dicho bien. Mira, ve, el subconsciente. No, pero ya las nueve provincias. Las nueve provincias. Son las nueve, ¿eh? Y no, y la verdad que… Pero hasta hace muy poco el reino de Granada llegaba hasta Ronda. Y bueno, mucha tradición de Granada. Hay un gran desconocimiento en Andalucía. Mira, es que tú dices, bueno, Granada es al ándalo. O sea, no se puede concebir al ándalo sin Granada, eso está claro. Pero luego están los grandes desconocidos, ¿no? Y nosotros vamos un día a una ciudad portuguesa que era Mértola, que tendría ocho o diez mil habitantes. Tenía ocho museos. Ocho. Pequeñita, pequeñita, la mitad de los barrios. Y ocho museos. Y además te lo tenían puesto de una manera que no tenía más narices que ir a los ocho museos porque era el recorrido que había que hacer. Y ese es el que había, ¿no? Y entonces en uno de ellos veo que era la conexión con Niebla. Niebla es provincia de Huelva. Bueno, ¿usted ha quedado en Niebla? Pues monumental, pero vamos, increíble, árabe, total. Pero el pueblo entero. Es que yo no conozco Huelva, es de la provincia que me falta por... No, no, no. Niebla está lejos de Huelva, ¿eh? Está bueno, pero creo que es de la provincia que no... Pero es que yo me tuve que enterar en Portugal. Nosotros no le hemos dado publicidad a eso. Y en Portugal, en la historia que te pone de Mértola, te pone que era el contacto, la conexión era con Niebla. Claro, eso nos picó, ¿no? Y ya nos fuimos después a buscar Niebla. Niebla es absolutamente espectacular. Pero no lo conoce nadie. Que eso es lo triste, ¿eh? Que no lo conoce nadie, ¿eh? Y bueno, está Granada, está Sevilla y está Córdoba. Ya ni siquiera Almería, ni siquiera Málaga, queda por los restos de las comarcas moriscas, de las comarcas de la Axarquía. Y esos sitios, ¿no? Pero si no, no lo tendríamos. Y Ronda, porque Ronda es lo mismo, es más morisca que todo y toda la sierra, ¿no? Pero que no se puede nunca renegar ni olvidar, ni lo podrán olvidar. Lo que sí intentarán siempre es cambiar la historia. Eso sí. Eso lo van a intentar siempre, ¿no? Y la historia no se puede cambiar, ¿no? La historia, por mucho que te salga, por mucho que te digan, o te diga la Junta Andalucía, que ahora no se diga Andaluces, sino Comunidad Andaluza, tú vas a seguir diciendo Andaluces. Por muchas barbaridades que nos sigan queriendo, que nos quieran decir, nosotros seguiremos teniendo lo mismo, ¿no? Y siempre lo haremos. Y eso es lo que me encanta de Román, ¿no? Andaluces levantados, este DITI, RELIEB. No, para ti, que sí, Comunidad Andaluza, e intentar levantarse. Yo no lo pienso decir, desde luego. Es que, aunque algunos a los profesores les obliguen no a eso, pero es que yo no sé también esa manía de algunos de cambiar, ¿no? Las cosas. Hay cosas que no debe, como decía, ¿quién era Shakespeare? Que a veces intentando mejorar, bueno, que fastidiamos lo que está bien, intentando mejorarlo, ¿no? O cambiarlo. Y yo creo que hay cosas que no se deben cambiar. Sí hay cosas que se deben descubrir. Que, por cierto, ya decía yo que tenía algo para Patricio, lo habrán leído. Espérate a ver si lo encuentro por aquí. Espérate. Sale hoy en los medios de comunicación, es, hayan indicio en cartella del primer circo romano recuperable de Andalucía. Es un gran proyecto, ¿eh? Han encontraron ya algo, han empezado a mirar y sería el primero de Andalucía que se puede recuperar y es un gran proyecto. Así que estaremos pendientes. Que después pasa lo que pasa cuando explican las cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, mira, nosotros hace mes y medio traemos aquí, y lo vuelvo a repetir, a Víctor Jerez, que nos explicaba sus proyectos de pintura y ya ha explotado, ya ha explotado, ¿no? Entonces, eso salió de aquí y volverá, Víctor, en cuanto venga de Madrid. Lo ha prometido, ¿eh? Lo ha prometido. Marcos Moreno, pues también, en la misma historia la semana pasada, y hoy Román. Y Román tiene que repetir, tiene que recuperar esa zambra, esa zambra granaína que vamos, de alguna manera, a tener un sitio, uno así, andalusí, dentro de la ciudad. Yo se lo dije cuando estuve aquí la otra vez, que a mí lo que me impresionó cuando nos leyó aquello que él escribió, que yo no estaba imaginando, yo estaba viendo aquella noche en Granada y en la Alhambra a medida que lo estaba leyendo, y eso lo que transmite es lo que importa, ¿no? Así porque también dice que escribe cosas maravillosas, que no solo los audiovisuales, que es que este hombre es muy apañado para todo esto, por cierto, estoy aquí mirando que antes de, tú que sabes, pregunta que después dice que yo pronuncio fatal, que yo desde luego no puedo hablar, que Arbonaida, Arbonaida, o cómo es, es en lengua mozárabe, blanca y verde, o sea, sería la bandera andaluza. Sí, pero no lo sé, lo desconozco. Es que lo acabo de ver y entonces creo que Arbonaida, yo creo que los acentos más o menos, allí van. Más termina en la IESA, el acento de la IESA. Y Arbonaida. Que Arbonaida sería blanca y verde en lengua mozárabe, o sea, sería nuestra bandera, para que vean los orígenes, que después, y que hay muchas leyendas, yo la aconsejo que las lean. El coordinador del gobierno central en el campo de Gibraltar, le cambia la Arbonaida, porque está destrozada, está totalmente raída, y eso también es un insulto a la bandera, aquí no solamente la bandera Roja y Gualda, también la balanquia y verde, si una institución que es el Estado, no la respeta, también es muy fuerte. Es que el otro día también pasamos por una rotonda, que lo siento, la han puesto entre las rotondas más feas de España, que es la que llaman el mojón de Mazinger, y tú sabes que está la bandera de España y la de Algeciras, bueno, la de España estaba toda rota, parece que está reflejando la actualidad que tenemos ahora mismo, pero estaba destrozada, y digo, bueno, a lo mejor no tienen presupuesto en el ayuntamiento de Algeciras para cambiar bandera, la de Algeciras parecía que la habían cambiado, estaba nuevecita, y me extrañó que no esté la de Andalucía, allí en esa rotonda, está la de España y la de Algeciras, pero ¿dónde está la de Andalucía? Se supone que debe estar, ¿no? Vamos, digo yo, no sé. Hombre, tú que has sido alcalde tantos años… No, yo que sea alcalde puse el mástil en la rotonda de Blas Infante, lo puse en la avenida de Blas Infante, lo puse en todas las avenidas que pude, luego ya al conservar la bandera o no conservarla ya forma parte de otra gente, también si no puede el ayuntamiento porque yo en Correo lo puse como partido, ya que no podía Correo correr con los gastos de poner una bandera como Partido Andalucía, fui y la puse, se la he entregado al directorio para que se ponga, si ustedes no pueden, nosotros lo hemos comprado ante unos cuantos, no pasa tampoco nada. Hombre, yo es que me llamó la atención el hecho de que esté la bandera de España, la de Algeciras y no esté la andaluza, no sé, como a lo mejor lo relacionamos, ¿no? No, no, eso forma parte también de muchas cosas, aquí llega el día del orgullo gay, se pone la puerta del ayuntamiento, un mástil con la bandera del orgullo gay, pone el día de la defensa de la mujer del 8 de marzo y pone una bandera de Victoria Ken, llega el día de Lucía, yo voy al acto y estoy buscando la bandera y no han puesto ningún mástil y se les olvida. El día de Gitano también, pone la bandera de Gitano. Exacto, menos la andaluza han puesto toda. Antes ponía la republicana, ahora ya la han prohibido también, o sea que, muy bien, bueno, pues nada. Ha sido un placer amigo, tenerte aquí. Se pasa el tiempo muy deprisa, yo veo que está pitando ya, digo, no estamos pasando ya del tiempo. No, aquí lo bueno que tenemos es que el tiempo tenemos libertad y no, lo que pasa que aquí viene también la jefa y dice, venga, que tenemos que muchas cosas que hacer aquí porque la agenda la tienen completa y yo me canso de verlos a ellos y mira que yo también hago cosas, pero yo es que cuando veo, tengo que ir aquí, aquí, allí. Yo lo admiro de la cantidad de cosas culturales que Patricio mover desde que yo lo conozco, vamos, es incansable. Se hace lo que se puede, es lo que intentamos y bueno, eso es importante por eso también en este la vida. Román, es un placer, tío, de verdad que sí, de corazón, tú lo sabes, hacemos una charla muy bonita, muy tranquila y en el fondo Granada, eso siempre es importante. Que tan bueno, también decía, desde que, si me permitís, no, no te lo permitimos, pero vamos, dilo. Cuando estuve en la Sociedad del Cante Grande viendo a mi buen amigo El Pañero, El Perico Españero. El Perico, que tienes también un escrito precioso sobre él. Sí, ahora está en Bahía Manhattan, en la Quinta Avenida, va a cantar allí su Seguirilla y sus soleares. Espero que sea mejor recibido que en su propia tierra, como siempre suele ser normal. Como es natural. Se llenará, se llenará, se llenará el teatro, lo más seguro. Y José Lito, El Pañero, que hizo, hizo un Martinete, que a mí me transportó a otra, a otra dimensión, ¿no? ese pedazo de voz está sacando también José Lito. No, pero lo que tú dices, nuestro amigo también David Morales, tenemos telepatía, te lo iba a decir ahora mismo. Triunfó en Nueva York con Lorca y ahora lo ha hecho en Manhattan, perdón, en Manchester. Falta que lo hagan su comarca, tanto sea la línea que sea la de Cires, pero no lo... Es que me he venido de Granada, me he venido a Arca, un posible que está que también aquí rebosa la cultura por doquier. Pero es muy triste que eso, que no sean, seamos profetas en nuestra tierra, que la gente se tenga que ir fuera para triunfar y entonces decir, sí, sí, esto lo estábamos debatiendo el otro día aquí en un programa y que es muy triste que se tenga que ir fuera para triunfar y que aquí estamos orgullosos de los nuestros. No, no, pero aquí ya ha salido, es que David Morales ya ha salido y ha triunfado. ¿Y qué? Pero quiero decir que ha tenido que salir fuera para que algunos reconozcan el gran artista que es cuando lo hemos tenido aquí siempre, pero lo mismo con Víctor y lo mismo con tanta gente que tenemos válida aquí en la comarca y que, pero creo que eso, somos muy especiales, hijo, para lo bueno y para lo malo, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien. Es verdad, encantado. Román, ya volverá la próxima vez, por favor, con cositas para leer, no de estas que tú tienes. No, cositas buenas, como decía Pablo. Cositas buenas, yo sí puedo tener la oportunidad de traerme aquí a José Carlos Torres, me lo traigo, vamos. A ver, tú leyendo y él tocando. Eso sería un lujo y un amable. Pues él tiene una samba allí en Granada y está, vamos. Ese es tu compromiso con nosotros, tienes que traértelo, ¿vale? Ya está, queda pendiente. No, no, si él iba a venir, pero por problema no ha podido venir, pero vamos, ¿qué vendrá? Él te lo dijo a ti, y dice, no, no, yo voy, yo voy a tu programa. Pues nada, aquí estamos pendientes. Patricio. No, es que estaba echando un video y no sé de dónde. No sé de dónde. Creo que del router, yo no lo sé, de verdad, porque estoy aquí. Pues nada, a ver si se va a creer que estamos aquí. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Bueno, decir que empieza la Feria del Libro el día 23 y que está, el stand estrechando y que allí nos podemos encontrar todos, ¿eh? Por supuesto. Aparte de una cita literaria, una cita, entre amigos y charla un ratito y que vean allí el cuento de Paula, porque ella es el cuento de Paula, que les va a encantar, además muy baratito, ¿eh? Que está muy baratito. Y les va a encantar tanto el cuento como las ilustraciones estrechando, ¿eh? Muy bien. ¿Sigue en el mismo sitio las quinitas? Sí, sí, en el mismo sitio. Pues entonces ya lo localizamos pronto. Aquí en Cultura eres tú la próxima semana. Así que todos a cuidarnos. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!